Hola amiguitos y amiguitas, mirad quienes están aquí, pero si son nuestros bebés Sissi y Lala. Hoy a qué vamos a jugar, chicas. ¿A qué queréis jugar? Ay, a mí me apetece muchísimo a la piscina de bolas. Y a mí me gustan mucho las sorpresas. ¿Podemos jugar a las sorpresas? Está bien, chicas, os voy a cumplir el capricho a las dos. Voy a traer una piscina de bolas con muchas sorpresas. ¡Yupi! Y mirad, chicos, aquí estamos, con una gran caja sorpresa, llena de bolas de colores. Y Lala, creo que aquí dentro hay muchas sorpresas. ¿Te meto dentro de la piscina? ¡Sí, vamos! ¿Tú también quieres entrar al parque de bolas? ¡Sí, porfa! ¡Méteme a mí también! Muy bien, allá vamos, chicas, a jugar. Ahora tenéis que ayudarme. Primero vamos a repasar los colones. Mirad cuántas bolas de colores tenemos aquí. ¿De qué color es esta, niñas? ¡Es rosa! Muy bien, esta bolita es de color rosa. ¿Y esta? ¡Esa es de color rojo! ¡Genial! Muy bien, chicas, rojo pasión. ¿Y esta? ¡Esa es azul! ¡Me encanta el azul! ¡Perfecto, Lala! ¿Y esta de qué color es, chicas? ¡Esa es de color naranja! ¡Genial! Lo estáis adivinando todo, amiguitas. Bueno, y ahora tendremos que buscar sorpresas, ¿no, Lala? ¡Sí, venga! ¡Vamos a buscar sorpresas! ¡Esa es de color verde! ¡Es tu color favorito! ¡Efectivamente! Pues vamos allá. ¿Por ahí hay alguna sorpresa, Lala? Yo no veo nada. Estoy buscando, pero no encuentro. ¡Ay, es que hay tantas bolas! ¡Yo tampoco veo nada! A ver, a ver, dejadme que os ayude. A ver. ¡Anda, mirad! ¡Yo ya estoy teniendo una! ¡Una sorpresa súper especial! ¡Y es de color azul! ¿Quién sabe cómo se llama este personaje? Es de una serie muy conocida, chicas. ¡Yo sé cómo se llama! Sí, pero no lo digas. Vamos a dejar que lo adivinen los niños. ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡Otra sorpresa! ¡Ten cuidado! ¡No te caigas! A ver, a ver. ¿Qué más hay por aquí? ¡Estoy tocando otra sorpresa! ¡Guau! ¡Mirad, chicos! ¡Qué pasada! ¿Quién es esta, Sisi? ¡Esa es Rapunzel! ¡Muy bien, eh, Rapunzel! ¡Nos encanta esta princesa! ¡Guau! ¡Cuántas bolas! ¿Esta de qué color es? ¡De color amarillo! ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡A ver qué más encontramos por aquí! ¿Qué escondes ahí, Sisi? ¡Mirad, chicas! ¡Qué pasada! ¡Qué sorpresa tan especial! ¡Es un Minion! ¡Qué guay, ¿verdad? ¿Y si pulsamos en este botón? ¡Vaya! ¡Se ríe! ¡Qué divertido! ¡Nos encanta Minion! ¿Minion de qué color es, niñas? ¡Es de color amarillo! ¡Nos encanta el Minion! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡Mola un montón! ¡Vamos a ver qué más sorpresas sacamos! ¡Onda, mirad! ¡Un personaje muy conocido de la serie Pocoyo! ¡Es Eli! ¡El elefante rosa! ¡Es amiguita de Pocoyo! ¡Efectivamente! ¡Nos encanta Eli, ¿verdad? ¡Sí! ¡Nos encanta Eli! ¡Y también Pocoyo! ¡A ver si lo encuentras! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a buscar! ¡Guau! ¿Y quién conoce a este personaje, chicos? Bueno, vamos a dejar que también lo adivinen los niños, ¿vale? ¡Está bien! ¡Es uno de mis personajes favoritos! ¡A mí me encanta! ¡Tiene un compañero que se llama Oso! ¡Ey! ¡Cállate! ¡No despistas! ¡Luego los niños lo adivinan! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Me encanta! ¡A ver! ¡¿Qué más sorpresas hay por aquí? ¡Creo que estoy tocando una aquí abajo! ¡Guau, niñas! ¡Mirad! ¡Pero si es Pocoyo! ¡Nos encanta Pocoyo! ¡Es uno de nuestros personajes favoritos! ¿Y de qué color es Pocoyo, niñas? ¡Es de color azul! ¡Muy bien, Lala! ¿No gusta? ¡Sí! ¡Nos encanta! ¡Nos están tocando sorpresas súper divertidas! ¡A ver qué más hay por ahí! ¡A ver, a ver! ¡Guau! ¡Esta sorpresa es muy especial! ¡Es un personaje súper conocido! ¡A ver! ¡¿Quién de vosotras dos quiere decirme quién es? ¡Es Elsa! ¡De Frozen! ¡Muy bien! ¡¿Y tú qué tienes ahí, Lala? ¡Vaya! ¡Pero si tienes a Nina! ¡De Pocoyo! ¡Sí! ¡Me encanta Nina! ¡Y también es de color verde! ¡Sí! ¡De mi color favorito! ¡Vamos a ver qué más sorpresas encontramos por aquí! ¡Vaya, amiguitos! ¡Una sorpresa de color rojo! ¿Cómo se llama? ¡Es Búhita! ¡Es Búhita! ¡Efectivamente! ¡Y mirad! ¡Ahora ya tenemos a Búhita y a Gatuno! ¡A ver qué más! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Otra sorpresa de color azul! ¡Esta vez se llama Dory! ¡Sí! ¡Es Dory! ¡De Buscando a Nemo! ¡Estará también Nemo por aquí! ¡No lo sé! ¡Hay que buscarlo! ¡Es chulísima Dory, ¿verdad? ¡Sí! ¡A ver qué más hay por aquí! ¡Guau! ¡El tercer héroe en pijama! ¡El de color verde! ¡Mi favorito! ¿Sabéis cómo se llama, chicas? ¡Sí! ¡Se llama Gecko! ¡Es uno de mis favoritos! ¡A ver si encuentro otra sorpresa! ¡Vaya, chicas! ¡Creo que se han terminado! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Efectivamente! ¡Aquí estaba Nemo! ¡Este es el amigo de Dory! ¡Es un pececito muy conocido! ¿Le conocéis, niños? ¡Si es así, dejádmelo en vuestros comentarios! ¿Os gusta Nemo? ¡A mí me encanta! ¡Y mirad! ¡Nemo es de color naranja! ¡Como esta bolita! ¡A que es un color chulo! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Parece que esta bolita ha cobrado vida! ¡Qué bailonga! ¡Se ha despedido ya de nosotros! ¡Nosotros también nos vamos, ¿no? ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Sí, chicas! ¡Pero antes vamos a enseñarle a los niños todas las sorpresas que hemos conseguido hoy! ¡Qué pasada, ¿verdad? ¿Os gustan? ¡A que son chulas! ¡A mí me han encantado! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos! ¡Hasta luego! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Mirad todo lo que tengo aquí! ¡Un montón de herramientas y de cucuruchos y copas! ¡Para hacer unos helados de Play Doh estupendos! ¡Sí, amiguitos! ¡Hoy en la fábrica de helados vamos a hacer unos helados en estos cucuruchos de colores diferentes! ¡Que simularán sabores distintos! ¡Mirad, chicos! ¡Aquí tengo cucuruchos de colores chulísimos! ¿Veis? ¡Azul, rosa, fucsia, verde y amarillo! ¡Una pasada! ¡Mirad qué chulos! Bueno, pues mirad, chicos. Ahora vamos a hacer con plastilina Play Doh unas bolas para poner aquí encima. Y también en estas copas. Porque también se puede tomar el helado en copa. Para ello, nos ayudaremos de estas herramientas con las que moldearemos la plastilina. Con este cuchillo la recortaremos. Efectivamente, y aquí tengo un montón de adornos para los helados, chicos. ¿Queréis comenzar? ¡Claro que sí! Vamos a hacer unos helados riquísimos. Ya lo veréis. Bueno, vamos a comenzar con un cucurucho. ¿Os parece? Tenemos este de color verde clarito que puede simular el sabor del pistacho. ¿Y con qué pega el pistacho? Pues mirad, chicos. A mí ese sabor me encanta con chocolate. Y si puede ser con un poco de vainilla, pues mejor que mejor. Así que vamos a comenzar con la vainilla. ¿La vainilla de qué color es? Es como beige, ¿no? Así un color como este, por ejemplo. Esta plastilina de color clarito nos servirá para simular la vainilla. ¡Perfecto, chicos! Vamos a ir moldeándola así. También podría ser nata. Para cada uno es lo que uno quiera. Vamos moldeando la plastilina de color blanco. Y cuando la tengamos bien lisita, la vamos a recortar con esta herramienta, chicos. Claro, porque luego podremos recortar tiras con esta forma. ¿Veis? Recortar zigzag. Mola un montón. ¡Ah, que sí, amiguitos! ¡Está chulísimo! Vamos a dejar la plastilina clarita por aquí. Y vamos a por el chocolate, chicos. ¿El chocolate de qué color es? Pues claro, de color marrón, como esta plastilina. Así que vamos a estirarla un poquito y ahora vamos a hacer una bola estupenda. ¡Una bola gigante de chocolate! ¡Qué rico el helado de chocolate, chicos! Es uno de mis favoritos. ¿Cuál es el vuestro? Dejadme vuestro sabor de helado favorito en vuestros comentarios. Estoy segura de que hay sabores estupendos. Como por ejemplo, fresa y nata, chocolate y vainilla, o yo qué sé. Limón con menta. Ese también está muy rico y es muy fresquito. Bueno, chicos, ya tengo la pelotita del chocolate casi terminada. ¿Veis? Perfecto, aquí está. Y ahora voy a hacer otra pelotita simulando a la vainilla, ¿vale? Muy bien. Así, con nuestras manos nos vamos ayudando hasta que tengamos una forma redondeada. Y ahora voy a colocarla sobre el cucurucho. Perfecto. Y vamos a recortar unas tiras, como os he dicho, en zigzag para adornar nuestro helado. A ver cómo queda esto. Una por aquí. Vamos a recortar alguna más. Otra por aquí. Guau, chicos, va a quedar un helado chulísimo. Ya lo veréis. Así, está por aquí. Y mirad, chicos, este es el resultado. Pero ahora le voy a colocar virutas de chocolate de sabores, chicos. Tenemos un montón de virutas de chocolate de sabores que adornan nuestro helado. Me encanta. Mirad qué helado tan chulo. ¿Verdad que sí? Nos ha quedado chulísimo, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo por aquí porque tenemos que seguir haciendo helados. Mirad, chicos, aquí mismo lo dejamos. Vamos allá con otro cucurucho, chicos. Mirad, ahora se me ha ocurrido que puede ser un cucurucho de galleta normal, como este. Y vamos a hacer unos tubitos, como con forma de rosa. Ya veréis, mirad, esto es sabor menta, de color verde. Y ahora vamos con el sabor limón, de color amarillo. Así vamos a enrollar un color dentro de otro. Y ya veréis, va a quedar una forma de rosa estupenda. Efectivamente, chicos. Ahora vamos a enrollar esto cuando lo tengamos bien lisito, por fuera del color verde. Así, ¿veis, chicos? Y todavía nos falta el color de la fresa, el color rosa. Que además quedará muy bonito para una flor, efectivamente. Así que vamos allá. Estiramos bien el color rosa, así. Y vamos a enrollarlo otra vez, así. Y mirad, chicos, ahora lo vamos a poner en el cucurucho y ya tenemos un helado con forma de flor. Y para adornarlo un poquito más, pues claro, un montón de virutas de chocolate de sabores, chicos. Vamos colocando virutillas por todo el helado. Así. Guau, está quedando chulísimo, chicos. Me encanta la fábrica de helados. Haría muchos, muchos helados. Pero chicos, voy a hacer muchos más, no os preocupéis. Mirad qué colorido. Cuántos colores hay en nuestra rosa. Me encanta. Ha quedado estupenda. Mirad este qué chulo ha quedado. Ha quedado chulísimo. A mí me encanta, es uno de mis favoritos. Por ahora, claro. Estos dos helados son chulísimos. Pero este es muy especial porque tiene forma de rosa. Aunque sí, amiguitos. ¿Vamos con el siguiente? Pues claro. Dejamos este por aquí clavado y vamos allá. Ahora, uno en copa. En copa podemos poner incluso más bolas, porque es más ancho. Así que podemos poner, por ejemplo, el sabor de la cereza y de la fresa. El color rojo y el color rosa. Para ello vamos a ir moldeando nuestra plastilina y luego haciendo pelotitas. Perfecto chicos. Vamos allá con la pelotita del sabor a fresa, del color rosa. Así, ya tenemos una pelotita de color rosa. Wow chicos, está quedándome genial. Mirad, mirad. Mirad qué chulada. Y vamos allá con el color rojo. Efectivamente chicos, el color rojo simula el sabor de la cereza. Vamos a hacer dos bolitas de color rojo. Así. Vamos ayudándonos de nuestras manos. Ya tenemos la segunda bolita y ahora comenzamos con la tercera. Y ya casi la tengo chicos. Aquí están, las tres bolitas. Ahora vamos a ponerlas en esta copa. Wow chicos, mirad qué chulo. Queda genial. Además la copa es de color rosa. Ahora vamos a poner las virutillas de chocolate de sabores. Las voy a dejar aquí sobre la mesa y las voy a ir colocando. Muy bien. Mirad qué chulo queda chicos. Está quedándome genial este ladito. Me encantan también los helados en copa. ¿A que sí amiguitos? ¿Cómo preferís vosotros el helado? ¿Con cucurucho de galleta o en copa? Dejádmelo en vuestros comentarios. Y mirad amiguitos, este es el resultado del tercer helado de hoy. Impresionante, ¿verdad? ¿Queréis que hagamos uno más? Claro, pues claro que sí. Vamos a hacer otro, como lo queréis, con cucurucho o en copa. Tenemos este de la rosa en cucurucho. Este en cucurucho también de chocolate y vainilla. Y por último tenemos este de fresa y cereza. ¡Qué apetitoso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer uno ahora de sabores más cítricos, como por ejemplo de naranja. Mirad chicos, la naranja la podemos mezclar con el limón. Efectivamente. Porque son sabores muy fresquitos. Estupendos para el verano. Y aquí le podemos meter incluso un poquito de menta. Sí, sí. Mmm, va a quedar riquísimo. Vamos allá. Este helado lo voy a hacer en cucurucho. Así que vamos allá. Volvemos al cucurucho, chicos. Ponemos las bolitas juntas. Así. Y ahora las ponemos sobre el cucurucho de color azul. Y mirad qué chulo queda este heladito. ¡Guau! Me encantan estos colores. ¡Qué alegre, ¿verdad? Imaginaos ahora cuando le pongamos las virutillas de chocolate de sabores. Mirad cuánto color hay en este helado. Está precioso. ¡Guau! Me está quedando genial, chicos. Le estoy poniendo un montón de virutas para adornarlo. ¿Os gusta el resultado, chicos? A mí me encantan. Mirad qué chulo. Mirad. Tres bolas. Mmm. Tres bolas de helado. Riquísimo. Y vamos allá con el último helado de hoy, chicos. Este en una copa amarilla. Vamos a ir mezclando los colores. Hemos puesto sabor limón, sabor menta y sabor arándanos. Mmm. ¡Qué rico! Plastilina de color amarillo, de color verde y de color azul. ¡Guau! Y ahora lo ponemos sobre la copa y añadimos en breves momentos las virutillas de chocolate de sabores, chicos. De sabores y un montón de colores distintos que adornarán nuestro heladito. Mmm. Van a quedar genial. Vamos colocándolas poquito a poco por todo el helado. Así, chicos. Este es el estupendo resultado. ¡Guau! Mirad cuántos helados, chicos. Me han quedado genial. Y les falta el último detalle. Efectivamente. Vamos a adornarlos, ¿no? Van a quedar estupendos. Mirad. Aquí tengo estos palitos de colores que se los voy a ir colocando. A este, de color verde. Mirad qué chulo le queda. ¿A que sí? A ver, aquí tengo un azul, pero a este le pega mejor el rojo. Pues vamos allá, con el color rojo. ¡Guau! ¡Qué chulo! A este le podemos poner el amarillo. Efectivamente. Así lo clavamos bien. Estupendo. Mirad qué chulo queda, chicos. Y a este último, el color azul. Me han quedado cinco helados fantásticos, ¿a que sí? Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, amiguitos. ¡Hasta la próxima! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos!